Siguen los trabajos preventivos por parte de las autoridades distritales de la salud para evitar que el coronavirus llegue a esa ciudad. Bueno, en conjunto con la Capitanía Marítima y Secretaría de Salud establecimos una ruta para tratar cualquier caso sospechoso de coronavirus. El día de ayer realizamos el primer comité de sanidad donde se definió qué acciones tomar según sea el caso. Al momento, Buenaventura no tiene casos sospechosos, pero ya se tienen establecida qué hacer en caso tal que se llegue a presentar alguna sospecha. La ruta establece que en el evento de que se presente un caso sospechoso, o sea que haya tanto una sospecha tanto clínica como epidemiológica, se determina dejar en cuarentena. Asimismo, se dio a conocer que no existe al momento algún bonaverense que esté erradicado en el país de China o en algún sector aledaño que esté infectado con este virus.